y qué va a hacer acostarse y yo se canso de estar está cansado siempre se cansa uno de no hacer nada pero levántelo que vamos a cojar esas telas de araña y si no le va a caer encima le van a caer encima me gusta que me hacen la casa es el terror acá acá también aleja la cámara señor Nati como tiene aquí ahora en la música Nati tú sabes cómo no, ahí vamos a comprar nosotros agua señor Nati le va a ir a un lado, está cansada ya mira Isa paramos la cama intentemos pararla levántese hágase por allá va un ratito ahí a la banca vamos a quitar su bolsón para que no se caigan sus cosas si mire llévese sus zapatos si no la basura va a ir acuérdese que usted dijo que hay que hacer ordenado si no la basura ya no hay 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 basura si no hay basura si no se va a poder parar abajo si quiere la levanto y con la escoba jale toda la basura que está allá abajo si hay basura o levanta así o levanta así si se besa don ángel papurra va a levantar ahí si no se va a quebrar el nariz por aquí a la madre don ángel usted para que la gata estuviera así el mismo el mismo a la caída pero mire usted que me importa la gata la gata la gata la gata la gata cuando gata tiene que gata vaya doña gata se está regañando usted no gata de abajo de la cama usted está listo como dijo don ángel usted lo agarra pero le pasa a su suegro dijo usted es que don ángel no respeta mañana que se escuche 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 un saludo que se escuche que se escuche con la gata que se escuche ... la... ... ¿Ya? Sí, ya viéndola. Gracias a Dios. Se dio de una a otra. ¿Hace cuántos años empezó a tomar ese alcohol? Empecé a la siguiente vez. Tiene como 11 o 20, ¿no? 20 años. Sí, 20 años. Pero no, no. No se pasa nunca. No se pasa. Cómo? Esa parte más cerca. Tiene el agua. No se pasa nunca. No, no se pasa nunca. Si, no se pasa nunca. Como, ¿me es un mal? ¿A couple de cosas, mamá? ¿Qué tiene el mal? No, que no se pasa nunca. No estamos bien armados. Ah, armados. Sí. Como trampa de armado. No van a dejar aquí. Debajo de la cama. Ya le doy. Yo, se hace. Vamos a tener un cerco. El trabajo. Vamos a poner el cerco. Ahí está. Seca el último. Ya salió. Yo estoy en parte. Él me mandó. Para limpiar toda mi casa. ¿A quién le iba a hacer? Nadie. Nadie. Yo creo que llevaba años de no limpiar aquí. Sí, la verdad es que le voy a decir que no. ¿Y quién le va a hacer? Yo trabajo. No. Oye, buenas tardes. ¿Para qué decir usted? No, no. Ya está trabajando. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Si traigo leña? Necesito irme del lado para donde está un ángel. ¿Si traigo leña? No tengo otro. No tengo otro. ¿Qué onda? Yo sigo bien y estoy bien a comer. Pero no me lo tengo. Oye, porque... No hay chance. Sí, y ahí... Me quedo el chance aquí. Es la persona... Más cargada. Disculpa que se lo diga, pero más sucia que estoy viviendo. No hay nada. No hay nada. Es el día de hoy. Es el día de hoy. Ya... ¿Tiene una mujer? Pero no me lo haces. Yo me quedé aquí. Me quedé aquí. Me quedé aquí. No me quedé aquí. No hay nada. 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 Pero ya lo vieron cuánto estuvimos rogando nosotros para limpiarles. Cuánto. No hay nada. Con razón. Con razón. Con razón. Quebría. Pasamos meses rogando. Los primeros se fue Mariela, ¿eh? Claro. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No lo has bajado. No hay nada. No hay nada. que si una fruta mire un ángel con que usted mantenga limpio ya no me meta las latas de los botes de alcohol debajo de la cama vamos y Para ver si le llaman. No que voy a hablar. ¿Va a hablar? ¿Que va a hablar usted? Viste que, tengo una mujer. ¿Ah? ¿Que te voy a hacer? Todo en la casa. Baje la cama, baje la mesa, baje el bonito. Esa se logra subir de otro poco o no? Otro poco Mira a ver Pues yo me voy a conseguir Y yo soy mayormente así Tengo que limpiar la canción Pero Esta es la que va No se le aparece Esa es la número uno Por que no me veis Vídeo cuánto hay? Vídeo No te voy a estar sacando No te voy a estar sacando No te voy a estar sacando Te voy a estar No te voy a estar sacando No te voy a estar sacando No te voy a estar sacando No sé, es porque ya va a estar recomeciendo, no sé. Creo que... ¿Eh? ¿Estás bajando? ¿Ahí tienes? Basta. Cuidado, patrón, no, la cama. Estás vieja. Dame chance. Tremendo, es eso. De razón que... Es la casa más asquerosa que he logrado ver durante los años que llevo en esto. Y Dani me dijo, yo estoy en su cama acostado, traumado. Diga, Dani, está traumado. Y después que... No se comporte, Lola. Está bien fuerte. Abajo sentí que me pego. También se comporte. Todo esto era solo debajo de la cama de don Ángel, porque aparte los costales que ya sacamos de encima de la cama. No se comporte. Está bien. Y no se comporte. No se comporte. No se comporte. Una mujer tengo. Si quiere, abra y lo voy metiendo allá, ¿sí? ¿Y doña Nati? Tenemos pita, vos. No sé cómo lo voy. Además, el otro costalito no tiene que... Bien, Nati, ahí hay otro. Bien, Nati. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Esta es otra. Esta es otra. ¿Qué es esto? La historia está en sucesano. ¿Y tenemos esto en algo? ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 Ya vamos a tener esto. Después de esto vamos a tener nada. Toma. estoy preparando ahí psicológicamente que estoy brindando es increíble todas las usideras que hay en la casa y si se preguntan porque no continúan otro día este porque aquí no nos van a dejar continuar otro día ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ya viene ya viene ya viene ya viene ya viene ¿Qué se ve? ¡Ahí! ¿Qué? Si te vas para adentro, le haces espacio a visitar. ¿Qué se hacía? ¿Echando el cuaje, don Ángel? Sí. Echando su cuaje. ¿Echando? Ya viene el aguacero. Lleve recio aquí. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. De acá y de acá dice también. Gracias.